Y durante un operativo antinarcótico realizado en la zona 9 capitalina se logró la detención del hijo de Guayocano. Una visita a su padre Eduardo Viatoro Cano, conocido como Guayocano, lo hizo viajar desde Huehuetenango para la ciudad, pero por un operativo de agentes antinarcóticos tuvo que detenerse en el Boulevard Liberación. En ese momento lo aprendieron los agentes de la Policía Nacional Civil y lo trasladaron a Torre de Tribunales. Eduardo Viatoro Sales, más conocido como Junior, tiene una orden emitida de Estados Unidos, por supuesto trasiego de drogas. Él aseguró que desconocía los señalamientos. Eduardo, usted es hijo de Guayocano, ahorita lo detienen, ¿qué le han dicho? No, solo revisión del vehículo y esperar a ver qué van a decir. Que yo sepa, no hay nada que ver, estoy solvente y todo. ¿Lo señalan de tránsito ilegal de droga, incluso que tiene una solicitud en Estados Unidos? Pues que el hijo sepa, no sé, ya el licenciado verá qué es lo que está pasando, ¿verdad? ¿Usted ha tenido algún acercamiento con su papá, con Guayocano? Sabemos que él está privado de libertad desde hace años. Pues va a visitarlo, sí, cómo no, si yo soy su hijo, pues, sí, incluso para allá iba. ¿Iba a visitar ahorita a su papá? Sí, cómo no, según yo, en mis cabales, digo que él, estando legal y todo bien. ¿Usted venía desde allá de Guaguetenango o cómo, dónde vive? Ayer viajamos para acá, para visitarlo a él, pues, por ese es el motivo de que viajábamos para acá. Por ser fin de semana, un juzgado de turno le hizo saber el motivo de su detención, quedando a la espera de la citación en el tribunal quinto penal, mientras fue trasladado a Matamoros con arresto provisional a la espera de la diligencia. ¡Suscríbete al canal!